En el cassette, donde grabé aquellos sueños de papel En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde dejé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud Yo creo que necesitamos recordarle a la gente, a nuestro público Los grandes valores que tenemos Que a veces, como siempre decimos Y no terminamos de decir una y otra vez Que nos hace falta mucho apoyo, ¿verdad? A la artista nacional ¿Verdad que sí? Y tenemos talento, hay talento hasta tirar para arriba Para exportar, que es una de las debilidades que hemos tenido en Costa Rica La exportación de artistas, creer en ese material Y llevarlo a niveles que tiene que estar el artista nacional ¿Verdad? Así es, y yo creo que ese ha sido un padecimiento de hace mucho tiempo O sea, no únicamente actualmente Sino desde hace unos años Con la expectativa de exportar Lo que es el talento artístico nacional En aquellos años de los ochentas Noventas En los años de los noventas Nosotros tuvimos la gran oportunidad De estar con Con una disquera que nos lo presentaba Y pues hacían nuestras naciones de éxitos Ahora no existe ninguna disquera Ningún estilo disquero Nada Que era apoyarnos a nosotros Y entonces tenemos que abolernos de nuestros propios medios Para poder grabar Aquí tampoco se acostumbra Lo que es el manager ¿Verdad? El famoso manager Sino que ahorita Nos tenemos que igualmente Dirigir nuestra carrera a nosotros Entonces es un poco complicado Este caso Pero sin embargo Hay algunos Y me siento muy orgulloso Que han logrado hacer grandes cosas Y en este momento Nosotros también En mi persona estamos En una serie de proyectos Con mi esposa Y así falló Que es un tanio también Y creo que Que si la logramos pegar Creo que se podría hacer algo Algo muy interesante Que bien Bueno, ahora vamos a hablar de eso De todas esas cosas Que Que es necesario Que nuestros amigos Que nos están viendo hoy A través de Facebook Live Y también de YouTube Sepan de lo que estás haciendo Y que Que estás activo Porque Inclusive Hay mucha gente Que creen Que muchos artistas Ya se retiraron Desaparecieron No hay difusión De sus trabajos actuales Su música actual Porque Como vos decías Antes había un sello O varios sellos Discográficos Que se apoyaban Los artistas Ahora Invertir en una grabación No es nada fácil ¿Verdad? No es nada fácil Ni barato El problema de ahorita Es que nosotros Yo no tengo que competir Con Gregory Cabrera O con Elenomaña Rina Vega No Tenemos que competir Con Luis Miguel Con el ladrón Este 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 muchacho Mexicano Carlos ¿Talgo de comer? Sí Carlos Ah bueno Sí El que canta La canción De Coco Ese mismo El apellido Entonces Tenemos que Competir Contra ellos Imagínense Qué complicado Que es Una gran maquinaria Que tienes detrás De ellos Contra el artista Costa Vicente Claro Entonces llegaron Al radio Ellos eran un disco Pero no es competir En nuestros dancers Que competíamos Entre nosotros mismos Es competir Con grandes maquinarios Internacionales Y con un género musical Que Dave Llegó para quedarse Durante mucho tiempo Que es el reggaetón ¿Verdad? Y las grandes Afuencias que tenemos Nosotros del exterior Y tener que competir Con eso Sumamente Sí Muy duro Definitivamente Y eso se suma William El poco apoyo De la radio De los medios De comunicación Para poder Difundir Para poder Demostrar El trabajo Que están haciendo Ustedes Y Lógicamente Es una Es una lucha Ahí contra la corriente Pero No es imposible No es imposible Yo creo que No, no, no Se puede lograr Se puede lograr Y Y nosotros Lo estamos Tratando de hacer Ahorita Estamos a contar Más o menos Lo que estamos haciendo Y creo que Sí se pueden lograr Muchas cosas Muchas cosas Lo que pasa es que Nosotros Nunca nos hemos preparado Para poder competir A nivel internacional Tenemos el talento Pero no tenemos La Digámosle La costumbre O la forma De trabajar Como empresa Y no lo hemos hecho Por pura paciencia Y esto es una empresa Y hay que verlo Como una empresa Como un negocio Sí, sí, sí Entonces si no somos Empresarios en ese sentido Estamos caídos ¿Verdad? Y La música Como negocio Actualmente Es donde tiene que estar Más Más preparado uno Para poder competir Entonces Imagínate vos Lo que es llegar Y yo lo pongo Como ejemplo Llegar a México Una persona Con mucho talento Que canta muy bien Llegar Tal vez Un Productor Y lo primero Que te va a preguntar Mira ¿Qué pegaste en Costa Rica? Sí, exacto Ok, solo en Costa Rica ¿Y qué tenés En Centroamérica pegado? ¿Y qué has hecho Durante Tanto tiempo En determinado lugar? ¿Sabes música? ¿Sabes leer música? ¿Compones? ¿Cuántos instrumentos Estos casos? ¿Sabes esta actuación? ¿Cómo hablar Frente del público? ¿Cómo se prepara Físicamente? O sea Son tantos detalles Que hay que Tener esta disciplina Para poderlo lograr Que nosotros En Costa Rica No estamos acostumbrados A eso Nosotros siempre Hemos sido guatoqueros Que lo hemos hecho Pues En comillas Bien Y ahorita Pues ya nos toca Encontrar con la realidad De lo que es Es un negocio Y esto es un negocio Un negocio Así es Es un negocio Y Y eso que vos decías Se le suma también Mira Las canciones tuyas Son originales ¿Verdad? Te puede preguntar El productor También Porque Ya y son pocas En esos países Que sacan cover Son muy pocos ¿Verdad? Y siempre El lanzamiento Es como un tema original ¿Verdad? Entonces Es importante eso Y Es otro gremio Que en Costa Rica Pues son pocos El trabajo del autor También es Muy olvidado Casi no se nombra En fin Tenemos un montón De cosas Que debemos Ir mejorando Pero William Que importante Es recalcar Y resaltar Y también rescatar Lo que están haciendo ustedes Bueno Vamos a empezar Un poquito De historia Tuya ¿Cómo fue que iniciaste? William ¿Cómo fue que Que te tiraste a pista Con este asunto De la música? Mira Yo inicié Desde que estoy en la escuela En la escuela Yo era el carajillo Que si no se ponían A cantar En todos los actos Estaba bonito Después de ahí Pasé a la escuela Gracias a un profesor Que se llamaba En la calle Se llamaba Don William Me dio la oportunidad De meterme A un orquestista De armónica Digo De pianica Que habían antes Ahí me metí Luego Descubrieron Igualmente que cantaba Y me metieron Al coro En el coro Pues resalté Ahí Porque yo era muy pitudillo Riva Era el que más alto Cantaba Y después de eso En sexto grado Llegó otro profesor Don Enrique Don Enrique Lobo No sé si lo Me parece Sí Hermano De Norma Lobo Ah Claro Claro Por supuesto Sí Sí Entonces Este señor Me dio la oportunidad Sí ¿Sí lo recuerdas? Yo a Norma Lobo Sí Claro Lo recuerda Ya Bueno Definitivamente Ya en parentesco Ya dice mucho Sí Entonces El hermano Me dio la oportunidad De cantar Y de formar Entonces Pasé a ser en la escuela El mejor lirista Que había Y el mejor cantante Que había Y después de eso Ya salí de la escuela Me metí al colegio Vino la parte de la adolescencia Donde le gustan Chiquillas aún Y todo el asunto Y Como yo tocaba tambor Y tocaba lira Entonces resulta Que una vez Conocí una muchachilla Muy bonita Y me encantó Entonces ella decía Que estábamos En un coro De la iglesia Tocaba la misa Seis En la iglesia De San Parados Ajá Y Con la cuestión De que Había guitarra Había bajo Y había una batería Yo llegué Y perdí una mentirota Diciendo que yo le tocaba batería El asunto fue Que en una tarde Como a las 4 de la tarde Me llegué a buscar Porque el baterista Me iba a llegar Y yo fuera Tocando batería ¿Pero vos tocabas batería? Nunca Nunca Yo me he sentado Llego en batería Jamás Yo he tocado Yo he tocado Redoblante En la onda de la escuela Nada más Y me ponen el compromiso Ahí me tocaba Y te animaste Y me sentaba De que ir Que me quedaba Con O sea Ahí es donde uno dice Que alquillo de talento tiene Porque Me la jugué No hombre Me la jugué Como Y me senté Y yo tenía que poner El ping en los pasillos Se lo echó en un bombo Y de la mano derecha Dele a este Y la mano izquierda Dele a este Ocho Vámonos Tenía Tenía base física Tanto así Que logré como año y medio Año y medio de baterista En ese grupo Bueno pues Se enferma Se enferma el cantante Sí Se enferma el cantante Y me tiró adelante A cantar Y ahí me descubrió Unos amigos De aquí Por donde vivo yo ahora Por San Juan Sur de Comparados De Moranillo Cartago De hoy por los Comparados En Jericó Que formaron el primer grupo En el que se llamaba Fragán Y ahí comencé Me descubrió un señor Un gran locutor Y producción musical Como lo fue Álvaro Zanabria O lo es Álvaro Zanabria Y formó el grupo IMAN Después de que Los muchachos de IMAN Formaron a ser parte De la empresa Y se metieron a hacer La empresa ¿Y IMAN Pertensía entonces A Globo Musical? No Ya Globo Su musical Había desaparecido Ah Había desaparecido Ok Entonces Algo de Sanabria Empecé un proyecto Nuevo Que se llamaba IMAN El muchachos de IMAN Pasaron a formar la empresa Y ahí yo pasé A formar parte de IMAN Como la agrupación nueva Y ahí Trae mi primer tema Un tema original Que se llamaba Se llama Que fue la primera canción Composición de IMAN Es tuya Es tuya Sí Es una componición de IMAN Bueno Claro Entonces ahí comencé Y ahí Empecé a grabar Otros temas Otros temas Pasé a formar parte De los alegrísimos Después de estar Como estos años Y medio Estos años Me llamaron Ah no mentira Después de eso Antes de IMAN Perdón Había estado un grupo Que se llamaba Corazón Plata Corazón Plata Sí Conocido también William Vamos a ver Vamos a ver un trabajo Porque vamos a ir Vamos a ir cambiando La La El orden de las cosas Para dejar cerrando El tema clásico Y muy conocido tuyo Que fue con el grupo IMAN Aunque grabaste Muchos temas Con Con diferentes grupos Pero queremos Dejar ese tema Para al final Porque la gente Está esperando ese tema Entonces Vamos a escuchar algo Del grupo Los alegrísimos Que vos me hiciste Por cierto Una Una Un video especial Y ¿Qué te parece Si vemos este trabajo Que grabaste con los alegrísimos? Es bueno A ver Claro Mucho gusto Perfecto Y ya regresamos Al cassette Tenemos invitado A William Núñez Gran cantante nacional Que ustedes Pues sin duda Lo recuerdan Y hoy lo tenemos Invitado aquí En nuestro programa Vamos a disfrutar Este tema Hoy me reclamaron Por venir A verte Quieren que no vuelva Por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré La muerte Que por ti la vida Me van a quitar Piensan asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Siempre que me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asusta Un tipo Lento a larga Que solo presume Para pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé Rajar Si tus pretendientes Quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y a quien se atraviesa Me lo quitaré Mañana sin falta Yo estaré presente Tú sabes la hora No me quedes mal De lo que te digan No tengas pendiente Solo Dios La vida Me puede quitar A mí no me asustan Tipos lengua larga Que solo presumen Para pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé Rajar Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Simplemente Descárgala fácilmente Desde la tienda Play Store A tu celular Y disfruta de 24 horas De música de Tiquicia Retro Ya puedes descargar La app de Tiquicia Retro Radio Hazlo ya En el casete Donde grabé Aquellos sueños de papel En el casete En el casete Donde grabé Mis ilusiones De juventud En el casete En el casete Y continuamos En el casete De Tiquicia Retro Esta noche de jueves Una noche muy especial Romántica y alegre Porque William Tiene una versatilidad Que tanto canta Música tropical Como romántico Y tiene Ese tono Tan particular De poderle Llegar a los dos géneros Que es muy importante Un cantante Y William lo ha demostrado Y ahí lo vimos ahora Con los alegrísimos William Seguiste con los alegrísimos Primero fue La imán Y después Brincaste a los alegrísimos Exactamente Después de corazón plata Imán Y después de imán A los alegrísimos Ok Ok ¿Cuánto estuve? ¿Cuánto estuve? ¿Cuánto estuve? ¿Cuánto estuve? 9 años Casi 10 años 10 y medio por ahí Estuve ahí Fue digamos En mi época Adorada En mi música Viajamos montones Todo el país 17 veces A Estados Unidos Con grupo Y pues para mí Fue un aprendizaje Enorme De tantos compañeros Con valiosos Como Silo Segura Como Martina Llanito Sí Llanito Fue cuando ya De Algunos amigos Que ya han desaparecido Claro Y pues De verdad Ahí fue Mi escuela Y aprendí Cualquier cantidad De cosas De los que yo Realmente estoy Aplicando ahora Para la universidad Claro Los alegrísimos Una agrupación Realmente Extraordinaria Que Que tuvimos En Costa Rica Y lo que hablábamos Una agrupación Que era para exportar También ¿Verdad? Claro Claro Por supuesto Ese grupo Y la mayoría De grupos Que de esta época Competíamos En el parqueo Se dijo que competíamos Porque fue una competencia Implacable Que teníamos En Tarima Pero fuera de Tarima Éramos grandes amigos Y de verdad Que era Era una bola Era así Pero En el buen sentido Sí Musical Claro Y ahí Pues Los bailarines Eran los favorecidos Cuando nos Estuvimos ¿Verdad? Esta guerra Era acampal De Tarima Porque Era No solo Tarima Pero Se tenían De grupo Uno La paz De dos Entonces Era De tocar Eran Siquis William Eran tiempos Muy bonitos ¿Verdad? Donde Como comentabas Que eran Dos grupos Ahí al frente Grupazos Porque Era Cuando esternaban Con los sics O cualquier otro Grupo Nacional De verdad Que se notaba El deseo De hacer las cosas Bien Y eran tiempos Muy especiales De la música Nacional ¿Verdad? Que se fue ¿Verdad? Lamentablemente Se fue Y Ahora Había una disciplina enorme Exacto En todos los grupos Eran ensayos Todas las semanas Horas En ensayar Por eso Estabamos También Era un profesionalismo Bastante Bastante A la agrupación Sus uniformes Sus grabaciones Y un montón De cosas Que Nos quedaron Una disciplina Y eso Se perdió Y ahorita Cada quien va Y guataquea Y hay un papel Y un buen lector Pues mata al chivo Nos poníamos La camiseta Cuando ven Nos poníamos La camiseta Era un tiempo Donde de verdad Se notaba Tal vez Digamos El grupo El grupo Excelente Pero de verdad Como usted dice William Se ponían la camiseta Todo el mundo Ahí Era 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 una Una cosa Muy bonita Por eso Es que Esa época La recordamos Siempre La recordamos Y ahora Estamos haciendo Algo William Nosotros Aquí Hemos lanzado Una radio Que se llama Piquicia retro radio Estamos programando 24 horas Solo música nacional Y de verdad Mira que ha sido Un éxito Nos escriben Nos llaman De muchos países Y Y hemos querido Mucha gente Nos ha dicho Bueno Ha empezado Una quijotada Pero Pero que bonito Porque Yo antes De hacer el proyecto Le preguntaba A algunos colegas De radio Y me decían Mira Ricardo Es imposible Programar una estación Solo artistas nacionales Digo yo No 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 es imposible Lo que pasa Que ustedes Están pensando Están pensando Solo Tal vez En los temas Que más sonaron En los éxitos Está bien Montones Pero los grupos Por ejemplo Los alegrísimos Grabaron cualquier Cantidad de temas ¿Verdad? Cualquier cantidad Yo grabé Cuando estuve En ese año Grabé 10 10 LP Imagínese En ese momento Imagínese 10 LP Que le dije Y de los alegrísimos Mucha gente Solo recuerda Solo como amigo Te he dejado de amar Y otras por ahí Acá sí Acá son unos 5 temas Pero de los alegrísimos Hay cualquier material De discográfico Que está por ahí Para escucharlo De hecho Nosotros tenemos William Una gran cantidad De material grabado Tuyo Ahí Un homenaje Que grabaste muy bonito De Nino Bravo Un mosaico Ahí lo tengo Me lo va a tener que pasar Claro, claro Eso es un homenaje Muy especial Que queremos También producirle un video Porque muchos no se grabaron video Entonces No Muy pocos temas Aparte Que era carísimo En aquel momento Grabar un video Estamos hablando De volver a una foto Una grabación video Totalmente Totalmente Entonces Ahí te voy a mandar Ese material Y también le contaba Llano Pérez Ahí le pasé a Llano Pérez Algunas grabaciones Que ya ni él se acordaba Entonces Qué bonito Vamos a ver Vamos a ver otro material Tuyo Que fue con otra Agrupación Tradicional También Muy legendaria Uno de los grupos Más antiguos De Costa Rica Que fue Taboga Estuviste ahí Perdóname No te escuché Te me preguntó Un poquito Ahí la grabación Otra grabación El grupo Taboga Estuviste con el grupo Taboga Contanos un poco Ahí De tu paso Por Taboga Bueno Contaboga van Después de que salieron Los Alegrísimos Hicimos un proyecto Que se llamó Los Super Alegres Una separación De la guitar Los Alegrísimos Y el Tanto Que pasó La parte Los Super Alegres Eso fue una aventura Y ni quiero recordar Como dueño del grupo Eso fue terrible Pero sin embargo Escuché una cosa Muy interesante De hecho Se hizo un disco Completo De temas Tiene hitos De Tanto Mora Ajá Con temas Que solo las cosas A Don Ricardo Mora Conocían Me los pasó a mí Y hicimos un disco Con Álvaro Sopolama Él fue la revista Del disco Se presentó En El Melito Salazar Ese disco Y ahí quedaron Esos temas Que por cierto Tengo que ver Donde están Porque Álvaro lo debe tener Álvaro Sopolama Y vos lo ves Si lo tenés por ahí Para que me los pases también Y poderlo programar Es un discazo Es un discazo Sinceramente Y Después de ahí Pasé A Tabogabán Donde Willy Flores Me dio la oportunidad De participar en su grupo Y también Aprendí muchísimas cosas Su ley Imagínate Willy Flores Por esa cantidad de años Llevando un grupo De más de 50 años De trayectoria Nosotros Lo hace Totalmente Viajamos a la República Dominicana Estuvimos en Colombia Estuvimos en varios lados Donde disfrutamos Muchísimo De la música Y duré 4 años Y duré 4 años Y desde ahí Grandes compañeros Bueno Notamos Inclusive en esa grabación Que vamos a ver Ese video Es un merengue Este Que canta Creo que Adriana Es Adriana Loría Que estaba ahí Creo Sí, sí Vamos a ver ese merengue Que fue grabado Creo allá En Dominicana Me parece Y Tiene un gran sabor Y ahí estás vos Participando Entonces vamos a ver El video Con la participación tuya Y Taboga Para ilustrar Esta entrevista Aquí Entonces ya regresamos Después de disfrutar Este buen merengue Buenísimo ¡Ey! Y esto sí Pero sí ¿Qué tal? El sentido Taboga Él es el chico El más bonito Con su sonrisa De angelito Con su mirada Él me hipnotiza También me gusta Su cuerpecito Cuando lo veo Tiende mi alma Malvita mi corazón Este deseo Es que lo siento Muy adentro Tan cerca de mi corazón Es que yo tiemblo Cuando él me mira Ya me desmayo Todo es de rosa Si yo lo veo Si yo lo veo El que ilumina Toda mi vida Porque este chico Está bien bueno Cuando lo veo Tiende mi alma Malvita mi corazón Este deseo Es que lo siento Muy adentro Tan cerca de mi corazón Es que yo tiemblo Mambo tan rico Y con ese cuerpecito Yo tiemblo Papi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Difícil retro Que cuando Tiempo Es que yo tiemblo Ajá Tan cerca de mi corazón Es que yo tiemblo Y tiemblo Tiempo Es que yo tiemblo Con esa miradita y mucha Es que yo tiemblo Él es el chico Tiempo Que está bien bueno Tiempo Palpita mi corazón De este deseo Con su sonrisa Tiempo De angelito Cuando te veo Tiembla mi alma Y me desmayé Y como tuve Porque sabe que Yo sigo encendida Y tiemblo Porque llegó Lo mejor Tiempo Es que yo tiemblo Es que yo tiemblo Yo tiemblo así Y seguiré temblando Siéntelo 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 Ay Como me gusta Porque así Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Descárgala fácilmente Desde la tienda Play Store A tu celular Y disfruta de 24 horas De música De Tiquicia Retro Ya puedes descargar La app De Tiquicia Retro Radio Hazlo ya Bueno amigos Qué sabor Qué sabor Tiene Tavoga Qué manera Este tema Grabado allá En República Dominicana Y ahí participa William Luña Nuestro invitado De esta noche Qué bueno Y eso fue Arreglo Del arreglo ¿Quién fue? Luigi Flores Todas esas canciones Son originales De Luigi Flores Claro Grabadas con los mejores Músicos de merengue Del mundo Claro Estamos hablando De que ahí Los calzofones Los grabaron Este El protagonista De Juan Luis Guerra La tambora También El tamborero Juan Luis Guerra El bajo El bajista De los hermanos Rosario O sea Era una Enfada misaliente Porque Es que era músico Que no se quedaba De verdad Con el sentido De la calidad Y de la rapidez Que quedaban Era en primera toma Póngale los papeles Nada más Y una vez Día en primera toma A segunda De los acrobotes Día en el viaje Y quedaban Tarde lo que dejaba La canción Ahí nos dimos cuenta Nosotros Que Qué disciplina Tienen ellos Para lograr El éxito Que tienen Y qué manera De verdad De estudiar Su instrumento Para poder llegar A tener Esta calidad De ejecución Y la seguridad De llegar Y darle De viaje De una sola vez Totalmente Es que Dominicana Y es lo que hablábamos Ahora que vos decías El calibre De los dominicanos Para el merengue Bueno y el talento Pues la disciplina Que tienen ellos Es increíble Se oye Y también recalcamos William Recalcamos Eso que vos decías Que fueron ustedes A grabar A República Dominicana A rozarse Con esa calidad De músicos Y esas grabaciones Extraordinarias Y se quedaron Y se quedaron ahí No sonaron Verdad Fuertemente No No pasó nada Les cuento una anécdota Nosotros cuando grabamos Ese disco Lo mandamos A Miami Y Les dimos la sorpresa Que Que nos querían producir Un sello Importantísimo De veras El asunto es que Me invita a Uri Flores A ir a Miami A firmar el contrato Para pertenecer A BMG Que ellos Se equivocan Y ellos los llevan A producir Y llegamos allá Nos sentamos en la oficina El señor ¿Verdad? Esta es la oficina Nos presentan el contrato Donde era nada más Pobre la firma Y nos dicen que Mira ¿Y de qué lugar De Puerto Rico Sube ustedes? No 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 Costa Rica Hicimos eso Y así llegó el contrato Increíble Así es como lo es Increíble Y así llegó el contrato No lo firmaron Simplemente Por ser de Costa Rica Amplificó Y todo hubiese sido De primera calidad Y el país Desgraciadamente Nos marcó este contrato Mire Y eso Que vos decís Julián Lo hemos visto Revejado en México Por ejemplo En México ¿Por qué Un artista nacional Muy pocos O prácticamente ninguno En México Ha figurado? ¿Por qué? Porque en Costa Rica Lamentablemente Mucha de la historia Musical De nosotros Han sido covers ¿Verdad? Copias Copias Y copias Y siempre Se ha grabado Copias Y copias Como dicen Por ahí Nos tienen color De que todos Lo plagiamos Bueno Pero esto también Dejemos de covers Lo han hecho también Lo han hecho El mismo Van Anthony Ha cogido Algunos covers Claro 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 También Quiero decir De hermano Rosario Que también Ha hecho montones De covers El mismo Que se pegan Por supuesto Un hombre Busca a una mujer Y es un cobre Es simplemente La raíz La raíz De donde uno viene Es lo que lo Mata a uno Y es increíble Pero las cosas Van a cambiar No, no Claro Porque yo creo Que siempre se puede Julián Ahora estamos nosotros Por ejemplo Te pongo de nuevo La plataforma De Tiquicia Retro Radio Y estamos ya Por lanzar Una lista De éxitos Nacionales ¿Verdad? Entonces Todo lo nuevo Nosotros estamos Sancando una sección De todo lo nuevo Aunque La radio se llama Tiquicia Retro Radio Tenemos una sección Para presentar Lo nuevo Porque están grabando Los artistas nacionales Para poder hacer Una lista Y presentar En las plataformas Todo lo nuevo Que están haciendo ustedes Claro Esto lo nuevo De William Núñez Pa, 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 pa Y le presentamos Y le decimos a la gente Que Que pidan la canción Que pidan la canción Y que ayuden Hablando de música original Hablando de música original Te voy a aportar Una Una privilidad Y bueno Vamos a A A A A Claro Sí Tu esposa Sí Resulta que Resulta que Por cuestiones De la De la vida Y o ciudades Que parecimos Para aquí Viendo una vez Un reportaje De Tato Arjona Televisión Este Nombraron un señor Que se llama Miguel Luna ¿Vos lo conoces? Miguel Luna Me parece que sí Me parece Bueno Miguel Luna Para decir Que más o menos Es el compositor No soy el aire Español No El es mexicano El es mexicano La canción De Benjamín La que Le funcionó Un montón Es una canción Que se llama No soy el aire Buenísimo Y Grabó El hombre perfecto Y ahora sirve Tú eres el hombre Ser perfecto Un gran éxito Claro Minutos Y Arjona Fue compuesta Por Miguel Luna Este Le ha grabado Luis Miguel Le ha grabado A Fantástico Lucero A Ahorita El El éxito más reciente De Yuridia Y ahorita Que se llama Ranchero Es producido Con Miguel Luna Que dio una canción Para que la grabara Bueno Que buena No te Sí Es 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 un temazo Esperamos que Se funcione muy bien Y lo vamos a funcionar Efectivamente También Y el famoso Fato También Claro Que la va a producir Una canción A ella Entonces Estamos muy emocionados Porque es un chico original Y es un chico que se han dado cuenta De lo que es un show Ella es por ahí Y le han salido canciones Para producirlas Y estamos en ese proceso En este momento Para ver qué ocurre Con estos temas Que son Para mí Son buenísimos Excelente Y me parece Muy buenas noticias Y qué bien William William Vamos a ir a otro tema Y regresaros ya Para que nos cuentes Además de esas noticias Que nos diste Todo lo que estás haciendo Ahorita Con tu esposa Y ahorita Dónde te presentas Dónde te pueden localizar Y Y Y hablar un poquito De eso Que estás planeando Todo lo nuevo Y Y ahí Para que la gente Sepa dónde localizar ¿Está bien? Está bien Bueno ya regresamos Estamos en el cassette De Tiquicia Retro Ya regresamos Puedo ver en tu mirada Que me añoran tus mañanas Que me cobijan tus ansias Y Y me Nombra Tu esperanza Intuyo Que me Acaricias Cuando Te vuelvo La espalda Y Presiento Que me Gritas Aunque No me Digas Nada Ahora Ahora lo sé Que no es verdad Lo que Le has dicho A tanta Gente Que no te Soy Indiferente Que me das Diariamente Tu calor Ahora lo sé Ahora lo sé Que no es verdad Que solo soy Una amistad Soy algo más Y no lo puedes negar Ahora lo sé De nada Que no es verdad alis Se Me Yo ¡Gracias! 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 Puedo ver que me acompaña El gemir de tu plegaria Que mi tristeza se baña Al calor de tu fragancia Ahora no sé que no es verdad Lo que le has dicho a tanta gente Que no te soy indiferente Que me das diariamente tu calor Ahora lo sé que no es verdad Que solo soy una amistad Soy algo más y no lo puedes negar Ahora lo sé Aquellas melodías Que nos hicieron soñar Ahora cada día Regresan para recordar otra vez como ayer Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Directo al corazón Tiquicia Retro Tiquicia Retro La Radio Más Doanis Amigos, muchísimas gracias de verdad Hoy estamos en una noche Como todas las noches Hablando con nuestros artistas Artistas que han dejado historia Han dejado huella Y que estamos trayéndolos de nuevo Para compartir muchos recuerdos Y también muchas buenas noticias William, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué son los nuevos proyectos? Además del que nos contaste con tu esposa Bueno, no sé si te diste cuenta Que tenemos una productora audiovisual Tenemos dentro de nuestro A ver, pues hemos hecho más de Bueno, casi 300 videos Que bueno Que bueno Hemos realizado Y la mayoría de solistas Es curioso El grupo es muy poquito Pero de solistas Hemos grabado casi 300 videos Actualmente ¿Cómo es decir? Una película Para cine Es una película Es una película Escrita por mi persona Y crea por mi persona Y llamarlo de los otros lados Una trama Bastante interesante Que está por ahí Que bien Esperamos en Dios Que se proyecte Creo que como Tercer mes del próximo año Que yo lo voy a explicar Ok, ok Esperamos tener ahí Las noticias La primicia Ah, sí Igualmente Bueno Hicimos una novela Hace ya Unos meses Se ha pasado Prácticamente Todas las tableras Se ha pasado en Tornal 42 Se ha pasado en Varios canales nacionales Una novela Que se llama Amor de moda La pueden ver en YouTube Si la quieren ver Y la ponen Telenovela Amor de moda Aquí se lo une Y le tira Ok Con artistas Con actores Y nacionales Todos Todos actores nacionales Y algunos no actores Pero los quisimos actuar Bueno Entre otras telenovelas Están Elenomania Están Hay varios artistas Ahí conocidos Se dejan dar cuenta Dentre esas telenovelas Que hicimos Igualmente Fiesta producida y dirigida Por personas Y actualmente Hoy vengo a grabar Este El primer video De los iracuntos Del grupo que está acá Ellos Durante Aquí 40 años 50 años Más o menos El grupo tiene 60 años Pero Después de que murió Franco El Cantante original Claro Cantante original Este Él dejó un par de videos Por ahí Nada más Y nunca más volvieron a grabar Los videos Hasta ahora Que me dan el honor De poderles producir un par de videos Excelente Como es hoy en la tarde Y esperamos terminar El pasado mañana O No sé si es Cuatro días más De producción del video Que van a girar a nivel mundial De su nuevo tema Muy bien Y Pues trabajando Siempre estamos Trabajando En la música En la música Estás presentándose Claro Estamos haciendo algunos eventos Volviendo a renacer de nuevo Después de esta terrible pandemia Claro Claro Y pues Gracias a Dios Ahí salga Un poco a este asunto De la música Y esperamos Que se ponga Como dice el policía A caquete ¿Verdad? Para que todos Se hayamos beneficiados Por que Por que lo necesitamos Claro Todos vamos a comenzar de cero Sí Todos estamos comenzando De cero nuevamente Efectivamente Si no puede ser su oportunidad Y no cambia Y cambia la estrategia Que cambia su forma de trabajar Si se profesionaliza más Puede lograr muchas cosas Así es Yo le hablaba A varios colegas Varios cantantes Que lamentablemente Eso es muy cierto Tenemos que empezar Algo nuevo Pensar en En un show diferente También Cambia la mentalidad Muchas cosas Inclusive Los costos Para nadie Es un secreto Que ahora Muy diferente Lo que cobraban Los artistas antes De lo que tienen que cobrar ahora Pero yo creo Que eso va a ir cambiando Conforme pasa el tiempo Y Vamos a ir mejorando William Y este Perdón Les repito Si el Artista Deja de pensar Como trabajador De la música Y que realmente Un artista Puede lograr su objetivo Totalmente Nosotros Ya Los años 80 No hace mucho tiempo Estamos en otra época En que los Jóvenes Y mucha gente Ten cosas Que vienen del exterior Grandísimas Y nosotros Paramos En el salón Con cajas de cerveza Estamos jodidos Totalmente Tenemos que pensar En grande ¿Verdad? Y si no No vamos a hacer las cosas Soñar en grande Y pensar en grande Es lo único Porque así tiene que ser William Vamos a cerrar Vamos a cerrar Con ese tema Tuyo Con el grupo Iman Yo te amo Es una canción original Tuya ¿Y cómo nació ese tema? ¿De dónde nació? Mira A mí me gustaba Una muchachilla En el colegio Me encantaba Y este Se la compuse Ajá Eh Pero compuse a ella Se grabó Fue un éxito Álvaro Sanabria La convirtió en un éxito Claro Claro Y el pacho es que ella Nunca se dio cuenta Que era para ella Nunca se lo dijo Nunca pasó absolutamente nada Bueno Bueno Así pasa siempre Pasa muchas veces Muchas veces La canción fue un éxito Y ahí estamos Es canción La compuse una tarde Ahí en la casa Junto con un amigo Que tocaba guitarra Pero no solo el círculo de red Se sabía Por eso es la canción Para todos los círculos de red Entonces El círculo de red La compusimos Y una modulación ahí Que pasaba de red A mí creo Y listo Ahí nació La famosa canción Yo te amo Muy bien Entonces Vamos a cerrar con esta canción William Agradecerte ¿Dónde te puede localizar la gente? Por si quiere Algún grupo Algún solista Un video Y también una presentación Tuya Y con tu esposa Ok Me pueden llamar al 83586210 83586210 83586210 Y con mucho gusto estamos para servir Excelente William Ha sido un gusto haberte tenido acá Muchísimas gracias por el tiempito Venías corriendo de trabajar Y aún así nos hiciste un espacitito Muchísimas gracias de verdad No, no, no De verdad Super merecedido y respetado de verdad Lo que estás haciendo Ricardo Sos un gran compositor Un talentazo Y de verdad Que para mí es un honor Y es un placer Volverte a ver nuevamente Empezar por este medio Para compartirle este programa Y ahí yo he seguido Lo que has estado haciendo Ah, muchas gracias Y respetar todo eso Que estás haciendo De verdad Vale la pena Y vale el boleto Porque eso estás haciendo historia Entonces de verdad Que vale Y no podía faltar A ver Disculpenme Que era un poco más temprano No, no, no Tranquilo Es un gusto Y para mí No, no, no Es acomodarse Y nada más Porque yo sé Ey, tenemos que correr para Como decía mi papá Para los frijolitos ¿Verdad? Así es, sí Claro que sí William, un abrazo Igual Y que la pasemos bien Saludos a tu familia Y ya, eh Estamos viéndonos Invitarte para que Ahí a través del chat Participes con la gente Que te va Que te está viendo ahí Entonces, un abrazo Muchos éxitos En todo lo que viene Perdona Aquí te voy a saludar A esta persona Hola Un gusto Estamos haciendo cosas muy bonitas Bueno, muchos éxitos Y ahí nos contaron Algunas primicias Que vienen Bueno Éxitos, ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Igualmente, amén Hasta luego Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Quisiera tener en algún lugar Una casa Una casa de paz Sin que pudiera descansar Quisiera que tú Siempre estés aquí Siempre estés aquí Para así jugar Con las cosas Con las cosas del amor Y así juntos iremos Y así juntos iremos Y así viene Es que así han estés Que es nuestro gran amor Es que yo te amo Siempre más y más Y es que así es lo simple nuestro raro Quisiera tener en algún lugar Una casa de paz sin que pudiera descansar Quisiera que tú siempre estés aquí Para así jugar con las luces del amor Ay, nuestro amor Ay, nuestro amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es lo simple nuestro gran amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es lo simple nuestro gran amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es lo simple nuestro gran amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es lo simple nuestro gran amor Y es que yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo En el casete En el casete Donde grabé Aquellos sueños de papel En el casete Donde grabé Mis ilusiones de juventud En el casete En el casete En el casete En el casete Donde dejé Mis ilusiones de juventud La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, la La, la La, la La, la 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 La, la, la...